El día de hoy les voy a enseñar a sostener el auto en subida, no a punta de embrague y acelerador. Esta maniobra para qué les va a servir? No solamente les va a servir como para hacer un lujo en sus habilidades, sino que realmente tiene un uso importante. ¿Por qué? Pues porque si ustedes aprenden a sostener el auto en subida a la hora de un trancón de cualquier cosa, esquivar un hueco en subida, cosas difíciles, pasar un tope o algo así, pues ustedes van a poder defender muy bien. Ya las subidas, de hecho, no serían un miedo para ustedes. Para el ejercicio nos vamos a hacer una subida bien dura, una subida bien exigente, sobre todo allá arriba, que hay un pare, si ven, y está inclusive más en subida ese pedazo. Ahí es donde vamos a ver que es la utilidad de este ejercicio más que todo. Bueno, entonces el embrague, como lo están viendo en la cámara de abajo, tiene tres momentos. El momento en el que están desconectadas las ruedas y el motor, que es cuando la inercia se lo lleva al carro hacia donde quiera. En este caso, se nos va para atrás, que pues es lo que le da miedo a la mayoría de gente. Si estuviéramos hacia abajo, pues se iría hacia abajo, el carro se iría hacia el frente. Antes no serviría, ¿no? Entonces, cuando estamos abajo en el embrague, pues ahí es cuando el carro no nos hace caso. Podemos acelerar todo lo que queramos y el carro se va a ir hacia donde se lo lleva la gravedad. ¿Por qué? Porque el motor ahí no está conectado a las ruedas. Si sacamos un poco, el motor y las ruedas empiezan a juntar, hasta que más o menos en el 50% de la salida, 45, 50, 55% de la salida, dependiendo del carro, y eso ustedes lo van probando, practicando ustedes en sus carros. Ahí llega al punto donde los dos discos empiezan a juntarse. ¿Y qué pasa ahí? Pues el motor empieza a arrastrar el carro hacia adelante, ya sea si están en primera o hacia atrás, si están en reversa. En este caso estamos en primera. El motor debería de empezar a arrancar el carro hacia adelante. ¿Pero qué pasa? Se nos ve el carro para atrás mientras llegamos a ese punto. Luego ahí ya empieza a hacer caso, y después de eso, pues ya cuando estamos pasando esa mitad, se nos va el carro para atrás, pues estamos abajo y llegamos a ese punto. Luego ya pues el carro empieza a hacer caso hacia adelante. ¿Pero qué sucede? Después de eso hay que tener mucho cuidado al soltar. De hecho, yo diría, porque es el punto de contacto, y hasta ahora los dos discos se están asociando, entonces ¿ustedes qué tienen que hacer ahí? Yo digo que esperar unos 3 segundos, hacer una pausita de 3 segundos con el acelerador sostenido, y el embrague en ese punto, mientras terminamos de, mientras el carro coge un impulsito, unos 3 segunditos ahí quietos, y después de eso sí, terminan de soltar hacia arriba. ¿Listo? Entonces en resumen, punto donde no agarra, no agarra el embrague, el carro se va hacia donde la gravedad se lo lleva, luego en el embrague, luego ahí ya el carro empieza a hacer caso hacia adelante, lo dejamos unos 3 segunditos ahí mientras el carro agarra impulsito, unos 3 segunditos, y después ya terminamos de para arriba. ¿Listo? Entonces vamos a aprender a jugar, es en ese punto donde el carro está arrancando, hasta en ese punto donde el carro mientras está intentando arrancar. Entonces, estamos en el punto donde no arranca, y pues como se pueden dar cuenta, el carro vuela hacia atrás, ¿sí ven? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues, vamos a sacar el embrague hasta que el carro empieza a vibrar o el tacómetro se baja de revoluciones. Ustedes van a estar atentos a su tacómetro, ahí, ahí se bajó, ahí el carro está que se me apaga. Saco el freno, acelero, se me alcanzó un poquito para atrás, pero porque lo hice despacito. Y ahí ya agarro hacia adelante, ¿sí ven? Pero ¿qué pasa si yo hundo un poquito el embrague? Miren, ahí no perdemos impulso, pero si yo acelero y vuelvo y suelto ahí, ¿sí ven cómo el carro va jugando ahí? Miren, miren, si yo acelero un poquito y saco el clutch un pedacito, el carro ya empieza a salir hacia adelante. Si hundo el embrague y suelto el acelerador, se va para atrás. Vuelvo y acelero, se va para adelante, acelero y saco, hundo clutch y saco acelerador y se va para atrás, miren, ¿sí ven? Y entonces en un momento usted va a aprender a jugar con ese punto, miren. Miren ahí como estoy jugando en el acelerador, miren. Lo acelero y saco el clutch, o sea, hago esto, hago esto y el carro se intenta ir hacia adelante. Si hago esto, se va para atrás. Entonces ahí ustedes aprenden a jugar en ese punto, miren. Miren, ahí estoy prácticamente quieto, ¿sí ven? Y estoy jugando en ese punto, miren. Si lo saco más, ya me sale hacia adelante. Con el acelerador sostenido siempre, ¿no? Y si lo hundo, pues pierde todo el impulso y se empieza a ir hacia atrás. ¿Lo ven? Entonces, eso es lo que yo necesito que ustedes practiquen, esa salida y acelero, salida y acelero. ¿Y ustedes cómo saben que llegaron a ese punto? Pues por lo que les digo, el carro empieza con el freno puesto, el carro se le bajan un poquito las revoluciones, empieza a vibrar el carro, en este momento el carro está temblando y acelero con toda la calmita y empiezo a sacar. Ahí, ahí es el puntico de la pausa. ¿Sí ven? Ahí el carro termina de agarrar y lo saco ahí con cuidadito el embrague y suavecito. ¿Listo? Y si yo hundo el embrague, pues ahí mismo el carro se queda quieto. Ese es el ejercicio que yo necesito que ustedes aprendan a hacer eso. Acelero y suelto para que me coja un poquito hacia adelante, hundo y se empieza a ir para atrás. Y ustedes van agarrando ese reflejo ahí con los pies. Lo tienen que practicar artico, pero si ustedes aprenden a hacer ese ejercicio, les juro que todo va a mejorar. Ya saben, háganse en una calle solita donde puedan estar calmaditos. Si tienen alguien al lado que les molesta la vida, entonces háganlo solos. Si tienen alguien que los apoya, sí, pues que les ayude, que les aporte algo. Allí adelante hay un paré como ustedes pudieron ver al principio. ¿Listo? Al principio del video. Y pues tenemos una avenida un poco concurrida y tenemos que llegar en esa subida que está un poco dura sobre todo al finalizar. Entonces, miren. Ahí estoy jugando. Lo termino de soltar ya porque hoy no te van a quemar el embrague. No se me pone, pues, ya sé, lo coge uno de maña, pues. Entonces, miren, aquí, miren, es lo que yo les digo. Miren, aquí lo estoy jugando mientras veo que los carros pasan. Pero miren, este ya pasó y miren. Si ustedes lo hubieran hecho con puro freno y punto de contacto y venga y eso se demora mil años, no es, o sea, no lo hacen fluido ni de manera natural. Obviamente, ustedes se van a defender mientras aprenden a manejar, mientras le pierden el miedo. Es una forma de defenderse. Pero realmente, lo mejor forma, ya para que ustedes lo hagan natural y súper profesionales, es esta que les mostré. Bueno, espero que les haya servido demasiado este tutorial. Ya saben, esto es de práctica. Esto no les va a salir a la primera porque puede hacer un sostenido en su vida. Cuesta unos minutos para algunas personas habilidosas o para otras unos días o inclusive para otras unas semanas o meses de práctica. Pero hay que lo logran, lo logran. También les recomiendo mi curso en Patreon, que aquí abajo estaré dejando como comentario destacado el link de mi curso en Patreon. Pues para que le echen una ojeada, son unas clasitas corticas en el orden que deberían ustedes aprender a conducir. Es una muy buena guía. Son mis clases en orden. Son solamente como 40, las 40 más importantes. Si les gustó este video, regalenme un like. También recuerden suscribirse y comentar aquí abajo qué otro tutorial de manejo quieren. Nos vemos en un próximo video. Chao.